Música Sí, bueno, queremos aprovechar este espacio como directivo de la Junta de la Cal Seguro Social en representación de la clase asegurada por CONUSI unas situaciones que se vienen dando en la discusión del anteproyecto del presupuesto de 2018 donde consideramos que no tiene la debida sustentación que hay que corregirlo toda vez que el presupuesto de este año, de 2018, se está planteando 5 mil millones 800 mil, casi 6 mil millones de dólares cuando hace 10 años el presupuesto era de 1.500 millones y el anterior a este estaba por 5 mil millones 100 mil balboas entonces lo que quiere decir que ha ido subiendo progresivamente y vemos entonces las deficiencias que se dan en los abastecimientos de medicamentos la mora quirúrgica la falta de contratación de personal de limpieza de la caja del seguro social también vemos el atraso en las infraestructuras los hospitales y las unidades ejecutoras que se están construyendo entonces vemos que es como la tendencia a despilfarrar el dinero de los asegurados de la caja del seguro social creemos que este presupuesto tiene que verse con lupa, con pinza bien objetivamente y no traer un anteproyecto para discutirlo a tambor batiente de un día para otro eso no debe ser debe existir una buena comunicación una buena revisión de cada uno de los rubros de dicho presupuesto que no se convierte en un presupuesto oneroso y que incremente el déficit económico de la caja del seguro social por otro lado también nosotros nos opusimos con fuerza sobre el cambio que se le iba a dar a la ciudad de la salud de eliminar el hospital pediátrico y la construcción del hotel para atender a los pacientes que venían de diferentes regiones por el oncológico pero a pesar de todo la junta directiva por mayoría aprobó este proyecto y hoy escuchamos que el contralor de la república dice que esto es inviable que no se puede hacer toda vez que no se puede cambiar el objeto de una resolución de un contrato con términos definidos en un acto público en una licitación y una adjudicación por otro propósito y esto es lo que se hizo porque estaba el pediátrico y el hotel para cambiarlo entonces por el ION Instituto Nacional Oncológico y nosotros lo dijimos pero hoy nuevamente igual que en el foro en el foro de la salud que le planteamos que no era viable en un momento de crisis de medicamentos se dio y también la contraloría presentó ante la sala tercera un recurso que donde se espera que se pronuncie que también es ilegal entonces la UNDirectiva se viene votando por cosas que a pesar de que se sabe que tienen inconsistencia se avalan y por último queremos hablar del Hospital Panamá Norte el Hospital Panamá Norte fue rechazado o diferido muchas veces en la Comisión de Administración y Trabajo inclusive en el Pleno el último día que se trajo en el Pleno para que se sustentara el director de la Caja del Seguro Social lo retiró para ver si era viable o no toda vez que nosotros habíamos demostrado con consistencia que no rendía las condiciones en la parte legal porque las cinco fincas donde se pretendía construir dicho hospital estaban hipotecadas y no se sabía si las colindancias eran viables para este proyecto y un proyecto de 178 millones de balboas eso es algo oneroso cuando hay gran cantidad de unidades ejecutoras que pueden meterse menos de esos millones para atender a la clase asegurada como es la Blaulaps que tenemos aquí en en Milla 8 la que tenemos en las cumbres tienen terreno y se pueden acondicionar perfectamente para dar una mejor atención de salud y no invertir una suma millonaria donde todavía hoy no se sabe si se cuenta con el recurso humano suficiente si se tiene el dinero para los insumos también se habla de que de parte del presidente que dice que la calle seguro social tiene dos mil trescientos millones cuando por los estudios que se tienen solamente se habla de mil cuarenta y cinco millones en el programa de enfermedad y maternidad y con estos dinero es que se pagan las infraestructuras la compra de medicamentos entre otras muchas cosas entonces no puede ser que se esté haciendo un presupuesto de cinco mil ochocientos millones de dólares que al final del camino también los números se puede ver que va a quedar con un déficit en rojo o en negativo de menos cuatrocientos catorce millones de dólares o sea como que no se está trabajando en la justa dimensión trabajando a conciencia como un proyecto de vida sino un proyecto económico para llevar a la catástrofe a la caja del seguro social así que nosotros estamos haciendo esta denuncia porque no puede ser esto creo que la semana pasada se reunió Martis el director con el presidente y vicepresidente de la junta directiva con el legislador Lazo y el secretario de meta de la presidencia nosotros creemos que todas estas consultas que tengan que hacerse respetando la autonomía de la caja del seguro social debe ser con el pleno de principales y suplentes de la junta directiva no con miembros de la asamblea y miembros de la presidencia que son entes externos a la caja del seguro social y esto lo reprochamos y lo vamos a cuestionar y hacemos esta denuncia como miembro de la junta directiva de la caja del seguro social de parte de conozco para el pueblo lo que le puedo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que le puedo para el pueblo liberación 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 Gracias.